Y como puedo amarte tanto y no llegar a ti Tratando de seguir tus pasos y acercarme al fin Y creo oír tu voz llamándome, arrullándome Desafiando mis anhelos una y otra vez Atada la esperanza inútil de sentirme bien En tu abrazo que no se siente tanto Me elevas y me dejas tratando de tocar tu mano Tan cerca y tan lejos que no sé vivir Con este dolor y aferrándome a ti Tan cerca y tan lejos que no puedo seguir Luchando por ti Y como encontrar la calma cuando estás aquí Y como descifrar tu alma y no entregarme así Y vuelvo a imaginarlo todo y vuelvo a ser feliz Y me despierto en tu mirada y me vuelves a herir Y sigo atada la esperanza de sentirme bien En tu abrazo que no se siente tanto Me elevas y me dejas tratando de tocar tu mano Tan cerca y tan lejos que no sé vivir En este dolor y aferrándome a ti Tan cerca y tan lejos que no puedo seguir Tan cerca y tan lejos que no sé vivir Y con este dolor y aferrándome a ti Tan cerca y tan lejos que no puedo seguir Y luchando por ti Y luchando por ti Y luchando por ti Tan cerca y tan lejos que no quiero